Manejar los antojos de azúcar o de dulce cuando estamos empezando un estilo de vida saludable es un poco difícil, entonces debemos tener herramientas que nos ayuden a mitigar esos antojos. La mayoría de antojos nos pueden dar o porque estamos muy adictos al azúcar o porque también nos está faltando un poco de agua, entonces te recomiendo que te hidrates muy bien y que ya luego evalúes como el tema de la adicción al azúcar. Soy Paula Pérez, médica de ECO y quiero agradecerte por estarnos viendo y por darme la oportunidad de contarte lo que la medicina yurbe, la medicina funcional han aportado a mi vida y que he visto que también ha funcionado, entonces hoy voy a compartir contigo unas barritas de chocolate con almendras y con nueces y antes recordarte que te suscribas al canal, que actives las notificaciones, que compartas nuestro contenido y que nos dejes en los comentarios cómo te parece este snack y también nos des sugerencias de nuevos vídeos. Las barritas de cereal solo contienen dos o tres ingredientes, depende de los que tú quieras. Vas a tener chocolate 70-30, que este es un chocolate que es cacao y el 30% contiene azúcar, un poco de lecitina de soya y en lo posible yo no le pongo leche porque he sido un poco intolerante a ella y también vas a ponerle, en este caso yo tengo almendras, le puedes poner nueces, marañones, pistachos o algo de semillas y te van a quedar deliciosas, depende de ti como las quieres. Entonces vas a tener este chocolate, te voy a dejar algunas marcas que me gustan de nuestra región, si encuentro enlaces en Amazon también te los voy a dejar y vas a derretir en una sartén el chocolate, mira que es solamente ponerlo un poco al calor y él se va derritiendo solo, entonces aquí utilicé solamente una chocolatina, puedes utilizar hasta dos y dejarlas hechas para varios días, te sugiero que no consumas esto todos los días, sino que sea solamente cuando tenga simplemente un antojo, porque de verdad hay que salir de esa adicción al azúcar que normalmente mantenemos. Ya derretido el chocolate, le voy a bajar un poco el fuego y le vamos a poner entonces las almendras o las nueces y a revolver, el olor es delicioso al mezclar nos da para ponerle un poco más, ya tú vas mirando que todas vayan quedando cubiertas de chocolate listo ya tenemos entonces la mezcla y vas a tener listo un recipiente que puedas llevar al congelador y vas a poner este papel que es el papel mantequilla y pones una porción de tu mezcla depende como la quieras, si quieres la esparces todas, a mí me gusta así en bolitas mira como va quedando a nosotras las mujeres nos da un poco más de deseos de azúcar cuando nos va a llegar el período si esto es algo que es inmanejable es importante que consultes para que puedas definir si está haciendo un poco de falta hierro o vitamina B12 y puedes tomarla en esa semana antes de que llegue el período si tú sientes que es manejable puedes hacer este tipo de barritas y otros dulces que te vamos a ir enseñando poco a poco ya teniendo entonces las barritas las vamos a meter al congelador solamente 20 minutos a 30 minutos y ya salen listas en un momento te voy a mostrar mantén un frasco ya marcado como barras de chocolate para que lo puedas tener en tu nevera mira como quedaron de bonitas y lo mejor lo deliciosas en este frasco entonces vas a poner cada una de las barras para esos momentos en que desees un trozo de chocolate con nueces para tus antojos y recuerda evaluar si realmente es entonces una adicción muy grande al azúcar lo que tienes o de pronto un déficit de vitaminas y algo de minerales mira entonces lo guardas en la nevera y listo ahí lo tienes espero que te haya servido esta receta si te sirvió entonces compártela y te agradezco mucho por vernos chao